Buenas tardes. Hola William, un placer. La clase pasada hablamos de lo que era la filosofía del derecho, ¿sí? Hoy vamos a empezar a revisar lo que es la concepción jurídica desde el aspecto filosófico. Lo primero que vamos a revisar, vamos a poner este muñequito aquí ahorita, lo primero que es el aspecto normativo del derecho, vamos a revisar el aspecto normativo y su diatriba entre el ser y el deber ser. El ser es lo ideal, lo conocido, ¿sí? Perdón. El ser es lo real, lo ideal es el deber ser. El ser es lo real, lo conocido, digamos que la verdad objetiva, ¿sí? Es lo que somos. Mientras que el deber ser es el ideal, en el abstracto, ¿cómo debe ser? Entonces, esto es importante porque el aspecto del derecho, el aspecto normativo constantemente se debate en un en una diatriba filosófica entre el ser y el deber ser, entre el ser social del hombre por naturaleza, cómo se desarrolla en la sociedad, cómo interactúa con las demás personas para finalmente revisar si ese ser es el ideal de ser, porque si no es el ideal de ser, ahí es donde viene el aspecto normativo como un medio para conducir de manera conductual a la persona a fin de lograr y consolidar una alineación con el deber ser. Entonces, tenemos que el ser es lo conocido, es esa realidad, lo actual, lo posible, lo concreto, lo abstracto. Mientras que el ideal ser es esa conciencia intuitiva de cómo deberían ser las cosas. Es una perspectiva ideal donde el fin último es reconocer y respetar el ser humano. Entonces, el ser y el real ser se presenta como algo antagónico, donde el ser puede ser expresado a través de proposiciones enunciativas y el deber ser a través de proposiciones normativas. Ahí tenemos una imagen donde como esas proposiciones normativas que fundamentan el deber ser en un sistema legal, representa al ser humano en una contradicción constante entre lo que hace, lo que desea ser, lo que debe hacer, y entran esos muñequitos que se ven en la imagen que representan los aspectos contrapuestos y opuestos del hacer, es decir, el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Todo se limita desde este aspecto filosófico a lo que es estas posiciones antagónicas. Entonces, tenemos que ese debate entre el ser y el deber ser es un debate filosófico de perspectiva de conducta del ser humano, que es guía para sustentar, establecer, crear el sistema normativo. Bien, ahora viene el debate de la norma entre el ser y el deber ser. Vamos a hablar antes de reflexionar sobre ese debate entre lo que es el ser y el deber ser. Estábamos comentando anteriormente que el ser es esa verdad objetiva, son esas verdades absolutas, es lo que es. Entonces, lo que es en el mundo viene representado por un sistema de leyes naturales. ¿Cuáles son las leyes de la naturaleza? La ley de la gravedad, la ley de acción y reacción, ¿sí? Son leyes de la naturaleza que tienen unas características, es que existen independientemente de cualquier posición, de cualquier hecho, de cualquier característica, existen por sí mismas. Son inviolables, no hay manera de evadirlas. La ley de la gravedad está allí y no hay manera de evadirla. Son causales, son causales porque siempre tienen una consecuencia, una acción, una reacción y son necesarias. Forman parte de la totalidad, forman parte de la naturaleza. Por eso se le llama leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son la muestra de que el sistema natural está conformado por unas normas establecidas desde el ser, desde su realidad objetiva. Ahora bien, el mundo del deber ser, digamos que es menos regido por la naturaleza, depende más de las posiciones de los seres humanos. Es un sistema normativo creado por el hombre, ¿sí? En la búsqueda de ese control conductual ideal del hombre, en la área de una sostenibilidad instintiva de sobrevivencia, de cuido, este mundo del deber ser, este sistema normativo del deber ser, estas normas jurídicas tienen tres características principales que son distintas a las características de la ley natural, ¿sí? En este caso, las leyes del deber ser, las leyes del sistema positivo jurídico tienen como características al que se pueden violar, se pueden evadir, tales así que, bueno, echan mucha broma entre los abogados, ¿no? Lo importante de conocer la ley es que aprendemos cómo evadirla, ¿no? Eso es. Pero bien, el punto es que a diferencia de las leyes naturales, que son inviolables, las normas jurídicas son violables, pueden ser evadidas, tienen sus principios y también tienen sus excepciones. A diferencia de las leyes naturales, que son causales, nuestras leyes del sistema positivo, el sistema normativo, son eso, son normas. Y son contingentes, dependen de los contextos sociales al que fueron creados para dar respuesta, generalmente, a un control conductual humano. Bien, así tenemos que hay leyes en la naturaleza y hay leyes positivas, normativas del sistema jurídico. Las leyes en la naturaleza pertenecen al mundo del ser y las leyes normativas pertenecen al mundo del deber ser. Y ese es el debate constante, ¿no? Porque además el mundo del ser es porque es, pero el mundo del deber ser viene supeditado, ese carácter y concepción idealista, a todo un conjunto de sistemas de creencias, concepciones, ideas, a todo un mundo paradigmático de misión de vida. Por tanto, esto nos lo hace mucho más relativas y complejas, porque el ideal del deber ser va a depender de un sistema de creencias, de un sistema moral, de un sistema ético, de un sistema que defina lo que es bueno, lo que es malo, lo que es debido, lo que no es debido, como de comportarse, además, el ser humano en un contexto cultural específico. Bien, continuamos. Vamos a profundizar un poquito más sobre las leyes naturales y las normas. Las leyes naturales, como hablamos, son de obligatorio cumplimiento, nos rigen a todos, no podemos evadirlas. Mientras que las normas, pese a que son creadas para contextos sociales específicos y realidades específicas, no es obligatoria tampoco para todos, son muy relativas. Esto nos hace reflexionar sobre la idea de las normas. La norma es una expresión ideal de algo que debe ser de algún modo, de algo que debe ocurrir de cierta manera. Entonces, eso nos permite caracterizar las normas como reglas de conducta que prescriben deberes. Deberes de acuerdo al sistema de creencias, no matar, ayudar al prójimo, no robar, ser leal, entre otros. Estas son las diferencias principales entre las leyes naturales y las normas. Continuando con este tema, es importante reflexionar esta imagen que tenemos acá. Aquí estamos con un ejemplo de la ley de la gravedad. Todo lo que está arriba tiene que bajar. Entonces, es eso. Esta imagen nos representa un ejemplo de que las leyes naturales son ineludibles, inviolables, y nos rigen a todos, independientemente del tiempo, del lugar, de la nacionalidad, de la cultura. Nos rigen a todos, independientemente de las circunstancias. Estas leyes naturales han sido definidas por científicos que las han expresado a través de fórmulas y las han establecido como leyes de la naturaleza. El supuesto de las normas es que los seres a quienes van dirigidas tengan libertad. En el caso de las normas del deber ser, es decir, de esas normas establecidas en el contexto de un sistema jurídico creado por el hombre, siempre orientado a controlar cierta conducta del ser humano. Y va dirigida a personas que se entienden filosóficamente libres, en libertad, que pueden decidir en qué actuación asumir ante determinadas circunstancias. Conociendo que hay normas, el ser humano, en principio, está en libertad de obedecerla o infringirla. Las normas, según lo establece el sistema normativo y la filosofía del derecho, están dirigidas a hombres libres, conscientes, que pueden tomar desde su libre abendrío una decisión en determinado momento. Esta sujeción a normas se refiere a normas de conducta de libre elección, no a normas de conducta a las que estamos obligados por necesidades biológicas, como por ejemplo, la digestión, la muerte natural. No, sino es más de orden conductual del ser humano. Las normas tienen un fin, obedecen a un fin, ya podemos subir acá. Las normas obedecen a un fin, que es el deber jurídico, el deber moral. Las normas vienen determinando la conducta del hombre y establecen siempre, en el caso de las normas del sistema jurídico, un deber jurídico, que además también puede coincidir con un deber moral. No es necesaria que generalmente todas las normas tienen un deber jurídico, pero no todos los deberes jurídicos implican un deber moral. Sin embargo, en la mayoría de las normas existe un deber moral que sustenta el deber jurídico. Por eso se habla del debate entre el derecho natural y el derecho positivo, que es parte de la temática que vamos a trabajar en este curso, específicamente en la próxima clase. Entonces, bien, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí se establece que hay un deudor donde, por norma, norma del derecho del sistema jurídico, debe cancelar al otro. Y tiene un deber jurídico de honrar su deuda y cancelar. Pero también tiene un deber moral. Un deber moral que puede tener un sustento filosófico, ideológico, que venga de la religión, de la ética, desde todo un bagaje de diversidad teórica, de pensamiento y de perspectiva de vida que lo sustente. Bien, tenemos entonces el deber moral y el deber jurídico. Hay una historia que no se sabe si sea cierta, donde establece que se establece la religión como una fuente principal del deber jurídico y del sistema jurídico, donde la religión se establece o se visualiza como un sistema, un sistema que rige la conducta del hombre basado en los deberes morales. De un momento a otro, ese sistema religioso quedó, digamos, corto en cuanto a sanciones punitivas y ese control conductual, y por eso se tuvo que llevar varios sistemas o deberes morales que se establecieron, primero de carácter religioso, a deberes jurídicos. Entonces, bien, lo importante es entender que el deber jurídico está normado y que rige al hombre, y que este deber jurídico puede tener normas morales o normas de conducta social. Aquí tenemos un dibujo interesante, donde también se establece, digamos, una relación contradictoria a veces entre lo que es el derecho y lo que es la moral, porque si bien es cierto, muchas normas y deberes jurídicos tienen de manera intrínseca deberes morales, no es menos cierto que no siempre el derecho se corresponde al ideal de moral. Aún y cuando se cree que siempre el derecho debe corresponder en una concepción epistémica a la justicia, no siempre el derecho es justo. Entonces, bien, esa es una de las realidades. Estamos presentando aquí perspectivas filosóficas, criterios filosóficos y también realidades actuales. En este punto, pues, hay una posición totalmente distinta entre lo que han planteado diversos filósofos de cómo el sistema jurídico ha asumido los deberes morales y los ha pasado a deberes jurídicos, mientras que hay una posición distinta, antagónica, que establece que no todo lo moral es de derecho. Y hay otra, mucho más significativa, donde establece que no todo el derecho es justo. Toda esa realidad y todas esas contradicciones son las que tenemos que llevar a cabo día a día y reconocer en nuestro proceso de formación, en nuestro proceso del ejercicio como abogados, en nuestro proceso de ejercicio como especialistas en procesal penal y en las contradicciones del día a día de la vida y del derecho. Bien, aquí filosóficamente hay un punto importante que es que desde la filosofía del derecho, el derecho está orientado a regular a la persona. Muchos filósofos se han encargado entonces de definir la persona, a qué tipo de persona rige desde la filosofía del derecho. Así hay tendencias que establece, justifica, incluso así se hace desde la práctica del derecho, entender que el aspecto filosófico del derecho está creado para regir las personas naturales y las personas jurídicas. Desde el punto de vista filosófico, vamos a hacer aquí una pequeña reflexión sobre la persona, la persona natural. La persona natural, por ser este, el individuo al que rige el derecho. Entonces, tenemos que el derecho desde la filosofía rige la persona natural. La persona natural en su proceso de vida social. Cómo se interactúa él con los demás y en el proceso de vida jurídica. Cómo interactúan con los demás a través de convenios y contratos jurídicos. Bien, ha sido un debate filosófico, muchas posiciones sobre la que persona, unas plantean la persona de lo ético, desde la moral, desde lo físico, desde su vida social. Vamos a nombrar solo dos o tres autores, los más importantes para no hacer tan densa la clase porque finalmente todo va a lo mismo. Independientemente de las posiciones filosóficas, digamos que la conclusión es que el derecho está creado para regular la vida del hombre, la vida humana y su desarrollo social. Entonces, vamos a hablar un poquito de Kant. Para Kant, la persona es un individuo que se desarrolla desde un plano ético. eso nos lleva a ver la perspectiva de hombre desde la ética. Entonces, para él la persona no se examina solo desde su ser, sino desde sus ideas de lo que es ética. Y su libertad de acción o su modo de relacionarse con los demás va a estar sustentado en su ética. y su fin último es desde la libertad y su libre albendrío y valores éticos van a ejercer acciones distintas con consecuencias legales distintas. Esa es la posición de persona de Kant destacando lo que es el libre albendrío. Bien, hay otro filósofo Scheller que establece que la persona lo constituye una medida o una instancia individual de valores. Es un individuo y cómo se relaciona con los valores humanos. Aquí ya lo lleva a una etapa axiológica. Dice que esto debe ser interpretado como un subjetivismo. El C es la persona es un sujeto que tiene un un contenido filosófico en su interior que le guía su acción y este contenido está orientado por los valores humanos. Entonces el deber ser de cada persona individual viene determinado por los valores humanos. Hartman que es otro filósofo establece que el hombre y la personalidad del hombre consiste en constituir un punto entre el ideal de hombre y cómo se debe relacionar el hombre en ese ideal desde su realidad. Total siguen estando vigentes en la concepción del hombre el libre albendrío la libertad la ética los valores la justicia considerada como un valor y sobre todo la perspectiva de la realidad real con el ideal del deber ser. el hombre individual finalmente es concebido como una realidad un individuo que se encuentra regido por un sistema jurídico que le concede una libertad conductual y que le genera consecuencias en caso de ciertas conductas contrarias a la ética a los valores o que creen injusticia esta es la perspectiva de la persona a la cual rige el derecho en su vida social y jurídica y así sigue el debate filosófico entre el derecho y la moral bien aquí tenemos que el derecho y la moral hacen referencia al comportamiento humano y se impresa generalmente en el deber en la obligación en la responsabilidad el derecho sustentado desde las normas jurídicas y la moral desde normas de origen natural religioso o de un sistema de creencia específico en el caso del derecho podemos decir que el contenido del derecho tiene una dependencia con la moral social como lo han hecho ver otros autores este y de la misma forma la moral social está contenida en el derecho esto es una realidad relativa porque también la moral y la concepción de moral es relativa de acuerdo al sistema de creencia o al sistema cultural entonces todos estos son debates filosóficos sobre cómo surge el derecho para que surge el derecho a quien regula el derecho y son relativas hasta el punto de que no siempre lo que es derecho es moral por ejemplo el matrimonio poligámico en nuestra cultura no es de derecho ni es moral pero en otra cultura y en otro sistema jurídico puede ser legal y moralmente aceptado bien esta relatividad filosófica del derecho nos sirve en esta maestría de derecho procesal penal para valorar interpretar analizar y estudiar los hechos de acuerdo al sistema de creencia social imperante de acuerdo de acuerdo al sistema cultural que posee todo un sistema normativo también de regulación de conducta social que está acorde al derecho y que es distinto quizás a otras realidades culturales digamos digamos que el uso práctico de eso es eso la ubicación y el análisis de un hecho del hombre como se relaciona a él en la sociedad y con el derecho incluso en determinado momento histórico porque los momentos históricos pues también marcan marcan bien vamos a hablar ahora un poco moral el derecho el derecho y la moral son cosas distintas generalmente pueden ser antagónicas pueden coincidir unas con otras como lo hemos venido explicando la moral es considerado el orden de la persona a lo interno desde su sistema de creencias mientras que el derecho el orden social desde su sistema normativo creado por el hombre la moral le da un orden a la persona y el derecho le da un orden a la sociedad toda esta concepción del derecho nos lleva a entender y a reflexionar que la filosofía del derecho es una disciplina que asume el reto de luchar por aquello que debe ser el derecho el sentimiento jurídico del ideal de ser frente al ser del hombre que muchas veces se encoleriza y se siente la indignación moral haberla supeditado a alguna arbitrariedad esto es un concepto de unos filósofos y de unos autores lénicos específicamente y Dixon bien ya para ir cerrando tenemos que la filosofía del derecho se encarga de definir en sus estudios el concepto de normas y del sistema jurídico con base filosófica aquí aquí en los análisis específicamente de la maestría de derecho penal esto es muy importante porque en el ejercicio del derecho como penalista además de ver la realidad real del ser y el idealismo legal del deber ser es importante analizar desde lo concreto el sistema de creencias es el sistema social para poder hacer una interpretación hermenéutica del derecho más a fondo que permita argumentar la defensa de un procesado podemos incluso incorporar la intención del legislador en el momento histórico en el que fue creada la ley la readaptación de la intención en el momento histórico actual como por ejemplo ante crímenes informáticos hay que actualizar la perspectiva del legislador y por eso la filosofía del derecho es una herramienta importante que nos hace discernir y ver la realidad desde diferentes perspectivas y considerando un contexto más amplio de pensamientos bio y posociales la filosofía del derecho finalmente busca analizar conocer y ofrecer un conocimiento pleno del derecho más integral que nos permita reflexionar los conceptos para abordar aspectos concretos de casos en un sistema objetivo jurídico con esto estamos culminando ya la reflexión de la clase de hoy en cuanto al derecho y su aspecto filosófico relacionado con el ser humano y tenemos y tenemos aquí para cerrar un pensamiento de que establece los derechos individuales son los medios de subordinación de la sociedad a la ley moral con este ejemplo se especifica o se ejemplifica como la ley moral de alguna manera es asumida también en algunos casos con el derecho y la norma jurídica no siendo más quedo de ustedes si tienen alguna duda un comentario una reflexión una pregunta sobre el aula bilateral con respecto cuando hablamos de las leyes naturales que son de obligatorio cumplimiento y las leyes jurídicas ¿me escuchas William? si la escucho profe ¿me escuchas también? si tienes buena conexión ¿permites audio? si la escucho la escucho bien bien y cuando hablamos ¿estamos cerrando ya? sí cuéntame con respecto a lo de la ley natural y la ley jurídica que dice que la natural son de obligatorio que son de obligatorio cumplimiento y las leyes jurídicas pues dice que no se cumplen para cerrar la intervención del compañero de clase en efecto de esa manera las leyes naturales son leyes ineludibles en la naturaleza como la ley de la gravedad es algo que es así y es de ese modo en la lluvia es eso esa se cumple porque se cumple porque forma parte de la naturaleza nos rigen a todo la misma ley de la vida la ley de la muerte se refiere a este tipo de cosas la ley de la muerte de la muerte Gracias.